Bueno, y es momento de ir con la información de los espectáculos con Luis Alejandro Ortega. Alex, volvemos contigo. Muy buenos días. Gran día, Claudia. Qué gusto saludarte. Les platico que Wendy Guevara se coronó como la campeona de la Casa de los Famosos México tras ganar 18 millones de votos. Ella se embolsó 4 millones de pesos. Escuchémosla. ¡Eres tú, Wendy Guevara! Ha pasado por mi mente en ese momento que Nicola iba a ganar y también bien merecido hubiera sido si él ganaba. Pero pues bueno, las cosas fueron diferentes y pues es que fue un momento de tensión y me quedé bloqueada y casi ahí me desmayo ahí en la casa. ¿En qué nos vamos a gastar los 4 millones de pesos? ¿Los tienes que compartir, Wendy? Ni siquiera si ir a cenar, bebé. No, la verdad, no sé aún, porque obviamente voy a ayudar a mi familia y varias cosas que ahí debo.